Por ello, hoy más que nunca, me siento muy honrado de poder transmitirles a todos las amigas y amigos de periodistas, a nombre de las y los potosinos y de mí propio, el afecto, respeto y gratitud por el trabajo que día a día ustedes realizan. Felicidades a los producadores de esta edición 2020 del Premio Estatal de Periodismo. También a todas y a todos los que ejercen el periodismo en San Luis Potosí. Les estamos muy agradecidos, muchas felicidades a todos. ¡Gracias!